¿Buscas una agencia de viaje, de confianza? Te recomiendo DMC Tour con 24 años de trayectoria en el mercado turístico. El mejor asesoramiento, viajes nacionales e internacionales, salidas grupales, paquetes armados a medida. Vení, Sil, venga la directora de marketing, Silvina Panizzi, mi amiga, que hoy me vas a llevar a viajar. ¿A dónde? Hoy te voy a llevar a una salida grupal que va a ser el 10 de marzo. ¿A dónde me voy? El 10 de marzo de 2019 nos hacemos magia de India y Nepal. Es una salida que nuestro sponsor, por supuesto, es Freeway, que es nuestro operador responsable, que siempre nos apoya en todo y nos avala siempre. Así que, bueno, tenemos los aéreos con Qatar. Son 15 noches con desayuno en categoría superior, la hotelería, por supuesto. Y bueno, vamos a visitar Delhi, Agra, Jaipur, que es el triángulo de oro. Bellísimo. Entrar a India es sentirse en un mundo único, te puedo asegurar. Vamos a hacer en Delhi el Fuerte Rojo, la mezquita de Hamamashir, el mausoleo de Mahama Gandhi, el Kutuminar, el Parlamento, la Puerta de India, mucho más, ¿no? Qué lindo. Por supuesto, en Agra, el Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo. Y a las especias. Sí, eso es divino. ¿Eso dónde es? Eso es Udaipur. Esa es la fiesta holly. Esa soy yo. Mirá, la de los lentes. ¿Qué hacías ahí? Ahí disfruté esa fiesta holly que va a ser en Udaipur, que es la ciudad de los lagos, bellísimo. ¿Se puede tomar alcohol en la India o no? Sí, se puede tomar. Por favor, vayan, porque realmente es una experiencia increíble convivir con la gente de allá, sentir que están todos unidos por lo mismo. Realmente vale la pena eso. Estamos en Varanasi después, donde está el río Ganges, el río sagrado del hinduista. Se hacen los rituales. Hay dos tipos de embarcaciones que se hacen. Una a la noche es la ceremonia principal del Artis, en donde está todo lleno de incienso, cánticos. Es un mundo aparte, te puedo asegurar. ¿Cuántos grupos tenemos para esto? Y, perá, también vas a hacer Nepal. ¿Ah, Nepal también? Es el país del... ¿Del budismo? La capital del Himalaya. Así que, sí, o sea, la capital de Nepal es Katmandú. Pero después, bueno, vas a hacer el Himalaya y podés recorrer un montón de ciudades como Patan. Y, no, no tanto. Te digo que miro estas imágenes y me da ganas de irme de vacaciones. Aparte, te podés comprar absolutamente de todo, las sedas, las telas. Te venís con las maletas llenas, te puedo asegurar. Es bellísimo. ¿Pasa por la buena? No sé si pasa. La salida grupal es acompañada con 15 pasajeros. Así que, bueno. ¿Cómo hacemos para contactarnos los que queremos viajar a la India el 10 de marzo? El 10 de marzo tienen que llamar al 011-446-43117. Bien. Así que, bueno, los espero. Y tenés un mail. Gracias a Freeway, por favor, por ayudarnos en todo este, en esta salida. Y, bueno, quiero agradecer a Bratrisa por el vestido de hoy y a Gaby por el peinado. Una maravilla. Y a MCC Crucero por el evento maravilloso que empezó a pasar en el MCC Seedside. Contactá para viajar a Silvina Panisi.